Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Bueno, me encuentro en el Auditorio Central de la ciudad de Cochabamba, con una vida que quiere testificar de lo que pudo recibir el día de hoy en la voz de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa. Hoy, sábado 28 de marzo de este año 2015, hermanita, primeramente tu nombre y después tu testimonio. Buenas noches, hermana Maribel, que Dios te bendiga grandemente y a todos nuestros hermanos que van a escuchar este testimonio. Mi nombre completo es Kelly Alejandra Zurita Vila y el día de hoy quiero testificar de la palabra que hemos podido recibir, hermana. Amén, hermana. ¿Qué es lo que pudiste retener en tu corazón respecto a la palabra compartida en la voz de nuestro amado pastor Ricardo Claure, hermana? Realmente toda la palabra que comparte nuestro amado pastor es el Señor quien habla a través de su vida. Y el día de hoy, por supuesto, no fue la excepción. Y cuanto más con esta palabra de exhortación para cada una de nuestras vidas, para que nos podamos congregar. Porque muchos tal vez aún estando en servicio, en algún momento hemos puesto alguna excusa para no podernos congregar. Tal vez estando más allá de nuestras fuerzas, lo podíamos haber hecho. Y eso es lo que yo podía sentir en mi interior cuando nuestro amado pastor compartía esta palabra. Porque si bien muchos tal vez están en el servicio de aquí para allá, y muchas veces aún sintiendo que no hay fuerzas ni físicamente para poderse congregar. Y ya está el Señor, pero muchas veces no hemos acudido a Él. Y hemos puesto pretextos para faltarnos a estas cenas de amor. Y eso es lo que yo podía sentir en mi interior cuando nuestro amado pastor compartía. Y en el momento de la oración, el decía, ahora cuéntale a Él todas las excusas que siempre has estado poniendo. Yo le pedía perdón al Señor aún con las campañas para jóvenes. Porque sábado tras sábado, si bien salimos evangelizadas y a las seis, muchas tal veces hemos estado cansados. Y muchas veces no me he podido congregar para el día siguiente levantarme nuevamente temprano. Y es por eso que yo le podía pedir perdón al Señor, porque me podía haber esforzado más. Podía haber orado. Y el Señor hubiera derramado fortaleza. Pero no lo he hecho. El día de hoy le he podido pedir perdón al Señor y aún ponerme en cuentas con Él. Porque siempre es importante estar limpiando el corazón para que no se endurezca. Porque el corazón fácilmente se endurece. Y es lo que día a día le clamo al Señor. Y aún el día de hoy lo pude hacer. Para que este corazón de carne no se endurezca. Si no pueda estar en su presencia. Aún sirviéndole poder estar en su presencia. Porque si no está en su presencia no hay nada. No importa todo lo que podamos hacer. No hay nada. Es importante estar en comunión. Es importante recibir su palabra. Y si en un culto no sentimos su presencia. Ya preocuparnos de decir Señor que está pasando. Hoy no he sentido tu presencia. Y esa palabra del día de hoy fue realmente para mi vida. Yo aún cuando compartía a nuestro amado Pastor. Una parte aún podía mencionar. Donde estaremos más adelante. Me podía en mi interior aún a pensar en mi familia. Porque ellos no conocen. No conocen al Señor. Y si yo no me preparo. Sé que no podré compartir palabra. Y es lo que sentía en mi interior. Aún el poder prepararme. Si bien para poder servir al Señor. Pero también para poder compartir palabra. Para con mi familia. Porque de uno primero tiene que nacer. El poder buscarle al Señor. Y clamarle. Para que también los nuestros lo puedan conocer. Se puedan preparar. Y puedan saber que hay alguien que los ama. Y puedan saber lo que viene. Lo que está por venir. Porque a lo largo de todo este tiempo. Hemos recibido tanta palabra de parte del Señor. Enorme. Enorme. Las palabras no alcanzan para poder describir. Toda la bendición que hemos estado recibiendo. A través de nuestro amado pastor. Y realmente la predica del día de hoy. Como todas las que el Señor ha permitido. Que él pueda predicar. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Y especialmente para no poner excusas. Pese al cansancio físico. Poderme esforzar. Para congregarme. Porque él derrama fortaleza. Dice su palabra como de búfalo. Y eso es lo que yo le pedí el día de hoy. Para que. No sea una excusa el cansancio físico. Sino para poderme congregar. Y llenar mi lámpara. Y ser parte de aquellas cinco vírgenes prudentes. Y no de las otras cinco insensatas. Hermana Maribel. Hermana Kelly. Qué hermoso su testimonio. Y seguramente mucho pueblo de la misma manera. Pudo hablar con el Señor. Y bueno entrar. Más en razón. El de poder buscar al Señor. Y prepararnos. Porque la segunda venida de nuestro Jesús de Nazaret. Está a las puertas. Hermana Kelly. Sí. Sí es hermana. Yo convoco a todos nuestros hermanos. Que van a poder escuchar este pequeño testimonio. Para que nos podamos congregar. Y especialmente. A todas aquellas vidas. Que sirven dentro de esta tan grande obra. Que el Señor nos va a demandar más todavía. Nuestra lámpara debe estar rebosando. De su palabra. De aceite. De su presencia. Es importante que en este tiempo. Nos podamos llenar de Él. Y aún por supuesto. Estar en comunión. Porque son estos cánticos de amor. Que se hacen vida en nuestras vidas. Lo cual nos permite continuar avanzando. Inclusive preparándonos. Especialmente. Para con el servicio. Es importante estar en su presencia. En comunión con Él. Para servirle. Hermana Maribel. Amén. Hermana Kelly. Que el Señor te bendiga. Amén. Testimonios de amor y de poder. Del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo. Ricardo Claure Peñalosa. Mamá. Música. 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 Gracias.